buenos días amigos de youtube en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago yo el control de los nidos en la cría es por tiras de papel de colores que lo venden en los chinos a un precio barático lo hay desde 60 y 75 céntimos bueno empezamos y os explico cómo lo hago yo estas serían las tiras de colores que como he dicho los comprobó en los chinos así que vienen en paquetes o sea eso es un paquete de diferentes colores vale esas serían las tiras y ahora voy a enseñar de qué manera empiezas aquí los primeros días me hago como una especie de chuleta pero esto cuando pasan dos o tres días ya acaba de momento con los colores y lo que le tienes que poner en cada momento y ahora ya pues vamos a pasar directamente a como como lo hago en la jaula de cría vale pues mirad esta pareja tiene sus tres pollitos que están ya a punto de independizarse y luego la madre y el padre claro está tiene tienen cuatro huevos que es lo que hago lo voy a enseñar por paro el primer espacio como la tirilla como la tirilla que hemos puesto allí aquí es que tengo un error lo voy a lo voy a arreglar porque es que se me acabaron la del color azul y le metió otra ya pues arreglado el error es como os comento que antes tenía las tiras azules y al cambiar el paquete donde lo compré pues me vinieron de este color pero bueno no para nada ya estaba rectificado vale esto quiere decir el día 23 fue cuando puso el primer huevo vale entonces yo cuando veo que hay una tira así debajo de la pareja pues ya sé que esa me ha puesto un huevo vale y cuando y cuando y cuando cuando tengo que ponerle el cuarto huevo pues se lo pongo a los cuatro días le pondría esa tirilla vale y a continuación le pondría esa tirilla que es a los cinco días de cuando le tengo que mirar a ver si tiene si tiene pisa vale o sea empezaríamos por esta el de momento que veamos que una pareja tal como está aquí una pareja tiene esa tirilla es que ha puesto el primer huevo el día 23 lo vamos poniendo los cuartos se lo ponemos se lo pusimos el día 27 y ahora cinco días después le mirábamos a ver si tiene pisa en este caso pues tenía pisa al tener pisa ya contamos desde el 27 que es cuando le metimos los huevos contamos 13 días y deberían de venían de nacer día 10 esto más concreto la punta aquí que nacieron el día 11 como han vuelto a poner huevos otra vez pues ya lo tengo aquí otra vez detallado qué es lo que pasa lo repito es el primer huevo lo repito rápido el primer huevo el día 31 vale el le puse los cuatro huevos el día 4 y ahora el día 9 me toca mirar si tiene pisa si tiene pisa pues le pongo otra tira de este color vale sumándole 13 días al 4 o sea sería el 17 vale en esta tira podéis apuntarlo aquí si queréis los huevos que tienen luego después la rosita si queréis le podéis apuntar los pollos que han nacido y tienen un montón de juego luego después que queréis hacer algún tratamiento pues también sirve la tira para señalarlo le ponen una tira de este color sin ninguna numeración y ahí en esa tira podéis escribir el tratamiento que le estáis dando o si hay un tratamiento de varias parejas la verde pues a la que le tenéis que ir cambiando el agua los días correspondientes yo creo que hay una forma de tener un control venido que a mí me va muy bien porque es lo que os digo cuando yo veo que hay una tira una tira no tengo que memorizar ni nada tengo una tira de este color ya sé que esa para me ha puesto un huevo y luego ya después a medida que voy recogiendo huevo recogiendo huevo ya sé cuando le tengo que poner cuarto cuando le tengo que mirar a ver si tiene pizza y cuando nace pero ya es como he dicho como he enseñado en el anterior chuletilla voy a hacer la chuletilla esta que lo voy a enseñar otra vez la correspondiente chuletilla esta y ahí eso los primeros días lo memorizáis en dos días pero ya lo tenéis memorizados menos y va que y va descampo bueno sin más os dejo espero que tengáis una buena cría y que paséis estos días lo mejor posible y mucho ánimo que que con este virus podemos venga un abrazo para todos hasta luego